Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Dolores Isabel Solano González. ¿Y de dónde eres, Dolores? Yo soy de Nicaragua. Nicaragua. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo un año y siete meses. ¿Por qué te viniste a España? Bueno, porque quería trabajar. ¿Tienes familia aquí en España? Sí, sí, mis tías. ¿Vives con tus tías? Sí, con tías. Bueno, solo con tías. ¿Y tienes hijos? Tengo uno en mi país. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene tres añitos. ¡Ay, bien! Y cuéntame un poquito, Isabel, ¿cuál es tu experiencia profesional? ¿Qué es el último trabajo? ¿En qué has trabajado? Tu último trabajo, por ejemplo. Bueno, yo he cuidado cinco niños en mi último trabajo. Uno de ocho, uno de diez, de doce, de catorce. ¿Y estabas como externa aquí? Externa, sí, sí. Vale, pero hacías todo, ¿no? Sí, 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 todo, todo. Todo lo de la casa. Cocinabas, planchabas, cuidabas a los niños, todo. Sí, sí, todo, todo. Y antes de esto me has comentado que estuviste... Cuidando una abuela, un mes hice. Muy bien. ¿Por qué se terminó el trabajo con los niños? Porque, bueno, la señora quería pocas horas y, bueno, yo estoy buscando un interno ahora. Buscas trabajo como interno. Interno, sí. Muy bien. ¿Qué tal se te da la cocina? Bueno, pues saber cosas. Un arroz. Bueno, lo más básico. Pero lentejas, garbanzos, todo eso, o sea, la comida de diario se la cocina. La comida de diario, sí. Vale. ¿Y la plancha qué tal? Bueno, pues como en todas las casas es diferente, pues bueno, que si a ella le gusta que como le planche, pues que me lo diga, que yo no me enfado. Pero, ¿tú has planchado, por ejemplo, prendas delicadas? ¿Sabrías planchar una camisa de seda? Claro. Sí, sí. Vale. Cuéntame un poquito, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Leer, jugar con los niños, bueno, depende. ¿Y cómo te definirías? ¿Cómo se sabe? Bueno, pues yo soy una persona muy buena, ¿eh? Cariñosa, pues no sé. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes y por el tiempo. Gracias.